Vamos con noticia de la Villa de las Palmas, más de 140 viviendas que fueron entregadas hace cinco años a militares que habrían resultado afectados en combate, están siendo ocupadas por invasores que se apropiaron del sector. Ahora la Alcaldía de Palmira está gestionando el desalojo de los invasores y el regreso de sus propietarios. El proyecto de vivienda bicentenario ubicado en la Comuna 1 del municipio de Palmira se entregó a aquellos soldados y policías que por razones de su servicio resultaron afectados. Sin embargo, desde hace cuatro años estas personas abandonaron sus viviendas por la inseguridad. Fueron víctimas de amenazas, de violencia, entonces dejaron abandonadas sus viviendas llegando otras personas, en especial víctimas de desplazamiento. En la actualidad, la Alcaldía de Palmira se ha dado a la tarea de gestionar la salida de aquellas personas que llegaron a invadir para que regresen los verdaderos propietarios. De estas 140 viviendas, en ese momento hemos detectado que solamente dos propietarios habitan en sus viviendas, el resto son personas en su totalidad que están ilegalmente, ni siquiera en calidad de arrendatarios. La esposa de uno de estos soldados que falleció en combate explicó que ha sobrevivido a toda la violencia, inseguridad e invasiones que se han dado en el sector solo por necesidad. Me ha tocado hacer, como se dice, del ahogado al sombrero, porque si yo me voy, de igual forma, a mí el dinero no me alcanza, pues para pagar lo que me llega de pensión no me alcanza para pagar arriendo, servicio, la comida. De otro lado, están quienes llegaron a ocupar estas viviendas ilegalmente porque no tenían otra opción de habitabilidad. Como no tenía dónde ir a vivir, pues me metí, me invadí aquí. Ahí sí yo no sabría para dónde irme porque sí sin trabajo, sin nada. Se asegura desde la Administración Municipal que será cuestión de meses para desalojar a estas personas y que en su mayoría ya están buscando ser beneficiados con el subsidio del Gobierno Nacional. Se les ha explicado que el Gobierno Nacional concede unos grupos limitados a los municipios dentro de los cuales Palmira ha sido un municipio priorizado. La Administración Municipal asegura que las condiciones de seguridad de ese sector han mejorado debido a que el año pasado se logró la captura de 38 integrantes de la banda delincuencial de los 300, quienes presuntamente fueron quienes con amenazas hicieron desalojar a los soldados y policías propietarios de las viviendas.